La temporada de fin de año fue buena para el puerto de Acapulco. Después del paso del huracán Otis, pocos pensaban que el puerto estaría recibiendo turistas de distintas partes del país. La Cámara Nacional de Comercio Canaco asegura que Acapulco lució lleno. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco, dijo que los hoteles de alta gama y de cinco estrellas están cerrados. Pero la oferta de hoteles pequeños captó el turismo que llegó principalmente en la zona de Caleta y Caletilla. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.